El Perú está contigo, aquí estamos, somos el fuera del Perú, y la que siempre encanta. Toda coqueta, hermosa mujer, gordita, gordita turbo, así te hace bailar, te hace gozar, te hace tomar, de vez en cuando también te hace llorar. ¡Echa, echa! Amorcito no se juega, no se juega con el amor, yo te quiero de verdad, con todo mi corazón. Si me amas, ¿verdad? ¿Por qué me tratas mal? Comentarios, escuchen, que andas con otra. Más te da doler, cuando me vayas con otro amor, más te da doler. Cuando te deje por otro amor, más te da doler Cuando me bailas por otro amor, más te da doler Cuando te deje por otro amor Me alejo para siempre chiquita Me voy de tu lado Adiós, adiós Ojalá, ojalá que nunca llores ¡Ojalá, ojalá! ¡Voy a Curenal! ¡JR Estudios! ¡Bonito Cusco! ¡Sabrazo, sabrazo! Amorcito no se juega, no se juega con el amor Yo te quiero de verdad, con todo mi corazón Si me amas en verdad, ¿por qué me tratas mal? Comentarios escuchen, ¿qué andas otra? Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te deje por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te deje por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te deje por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Más te va a doler cuando te bailas por otro amor Somos sensuales del menú Y cantando está Normita Turbo Muérete, 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 muérete Así